Hola a todos, bienvenidos a Adelte TV, este es donde vamos a ver la lista actual de equipos que están recibiendo ya la nueva versión de HyperX de Xiaomi Vamos a empezar desde el 10 de enero porque Xiaomi 3 en China recibe una actualización incremental que optimiza ya el rendimiento del celular Para insistir, dime abajo en los comentarios que tal se ve este video comparado al unboxing del Tecnopo Básico Pro 5G que tuvimos apenas Cambio un poco los ajustes, creo que se va a ver mejor de esta manera Avanzando un poquito más tenemos el 11 de enero actualizándose el Xiaomi 13 Pro en la región de China estable, también este es OS 1.0.4.2 Y otra vez es una actualización de optimización de rendimiento del sistema, lo cual está genial, quiere decir que Xiaomi se preocupa por el rendimiento del dispositivo Y el Poco X6 Pro 5G recibe una versión también de actualización para la versión global estable Si tienes este equipo ya, pues mira te va a estar llegando esta actualización OS 1.0.2.0 Porque de caja vienen con MI 14, el X6 Pro 5G si no me equivoco viene de caja con MI, no, miento, viene de caja con HyperOS Y esta es una actualización de optimización, entonces excelentes noticias Gran equipo el X6 5G, vamos a hablar de este equipo pronto Redmi 12 en la versión global estable ya está recibiendo HyperOS 1.0.1.0 En su variante piloto como puedes ver y viene con los cambios estéticos que ya conocemos Además del parche de seguridad de diciembre de 2023, un muy buen parche de seguridad bastante reciente El Poco M5 como hablamos ayer está recibiendo ya también esta actualización de HyperOS Y el Redmi Note 12 4G NFC en la región de Europa estable está comenzando a recibir esta actualización también En este caso es la OS 1.0.2.0 y viene con el parche de seguridad de diciembre de 2023 También junto con los cambios estéticos y Android 14, lo cual está excelente Una versión nueva de Android siempre se agradece, de nuevo todos los cambios estéticos están en este dispositivo También ojo, se lanza una nueva actualización para el Poco Launcher Si tienes un equipo de Poco hay actualización nueva Que otra cosita por avisarles, el Poco X5 5G también está a nada de comenzar a recibir HyperOS Y vamos a ver más tarde esta lista de 11 equipos más de Redmi de Poco que van a estar actualizando De nuevo, díganme por favor en los comentarios que tal te va a ti con HyperOS Si es que ya la tienes, yo en este Poco M5 5S que tenemos aquí en el canal Pues justo no he tenido suerte de que se lance todavía Entonces aún no la tengo, todavía estoy en MIUI for Poco Como puedes ver justo aquí Y puedes ver que no hay actualizaciones, al menos no por el momento Si a ti ya te llegó, de nuevo dinos abajo en los comentarios como te va Que tal te funciona esta actualización También dime que tal se ve este video, se ve mejor Te gusta más la tasa de cuadros Por favor, dime eso abajo en los comentarios Dale que al video te gustó, si te gustó, te informó Recuerda que te voy a mantener informado sobre HyperOS En todo este proceso de actualización Y cuando llegue este equipo que tenemos Claro que vamos a estar revisando el sistema Esto hoy te veo muy pronto con más videos aquí EnderTechTV